no sé si está enfocado pero espero que sí venimos a invocar duendes esperemos que salga aquí se escuchan música de fondo es porque hoy son fiestas patrias 15 de septiembre y pues la gente aprovecha para festejar aún así aquí está libre es lo suficientemente libre y alejado de la sociedad para que no se está molestando creo y si está preguntando su campo de fútbol porque y está bonito escucha por el eco aún así esperamos que los duendes nos hagan caso vamos a invocar los con miel del osito y con canela esperando que digan a que salgan de que para invocar un un duende primero necesitamos traerles una ofrenda a ellos les gustan las mieles y les gusta la naturaleza así que les traje una ofrenda de una raja de canela así se le dice y vamos a invocar al duende o nomo no me acuerdo la diferencia de la naturaleza primero hay que hablarle así como al aire porque no es como que tengo lugar específico te dejo estas ofrendas forma de gratitud para que te hagas presente creo que vamos a venir un montón de abejas aquí y hormigas ahí va una y vamos a leer el ritual ahorita oh bruny protector de toda la naturaleza duende mágico por intersección de todos los poderes de la naturaleza convierte en nuestros pobres convierte en nuestras pobres arcas en rebosantes calderos de prosperidad descubre tus secretos y toca a nuestro hogar con la vara de la abundancia te dejo esta ofrenda espero si así son tus deseos que te aparezcas te gusta y también para que cuidas este lugar porque este bien guapo y vamos a esperar un poco acabamos de escuchar algo de atrás y esperamos que se esté manifestando, no queremos voltear a ver pues porque por respeto por respeto supongo, privacidad pero mientras voy a girar la cámara sigilosamente para atrás si le está pasando algo no lo estoy contemplando el porteto está lleno de basura aquí por eso necesitamos que el duende fuya aquí marihuana jajaja 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 roberos parece marihuana claro que no lo es total una amiga que practica artes místicas me dijo que era muy buena idea que cuando vaya a hacer un ritual o si quiero agradarle a cierto espíritu en el que aparezco es limpiar el lugar si de casualidad esta socio cuando vengo a hacer un ritual o algo por el estilo que supongo a cualquier persona que a uno le limpia el lugar donde va pues le agradaría a ella o a esto le podría agradar así que como vemos un poco sucio por estos lugares nos pusimos a limpiar un poco y eso por el estilo de que va a tener una bella me viene de regreso al nuestro altar a ver que tal estaba y pues no se movido para nada la miel se regó naturalmente y las hormigas se vinieron a adueñar de nuestra miel pero vamos a esperar a ver tal vez encontremos algo mas adelante Si no, pues fue bonito visitar este lugar Muchas gracias ¿Ya? Oye, espérame Oye